Desde hoy, le prohíbo a mis ojos El mirarte hoy de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente el alma se para Tengo que reducir a quererte Antes de que no tengas remunerio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino se le hace en el interior Y vas a hallar Si tu inconsciencia de esta forma Tras la curva De ver a diario como ella está en la basura Mi corazón, lo que te doy Deberé en tu felicidad Y me llevaré La dignidad de no caer más en tu sueño Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Y algún día que no te vuelva a recordar Desde hoy, le prohíbo a mis ojos El mirarte nuevamente a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo que reducir a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y vas a hallar De tu inconsciencia, de tu forma tan achuda De ver a diario como ella está en la basura Mi corazón, lo que te doy Deberé en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que un día Ya no te vuelva a recordar Y basta ya De mi inconsciencia, de esta forma tan achuda De ver a diario como ella está en la basura Mi corazón, lo que te doy Deberé en ti felicidad Me llevaré Ya no te vuelva a recordar De mi inconsciencia, de esta forma tan achuda De mi inconsciencia, de esta forma tan achuda Ya no te vuelva a recordar